Que lo que es mi gente, bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar quiero agradecerles y recordarles que pueden usar el código DEXFN en la tienda de Fortnite así me ayudan muchísimo a que el canal siga creciendo, me he dado de cuenta a través de la estadística de YouTube que la mayoría de personas que ven el video no se suscriben mi gente suscríbanse que es gratis y me ayudan muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo y guarden su like para que así los demás puedan disfrutar de ese grandioso book sin nada más que agregar lo dejo con el book que está súper roto, ustedes saben, vamos allá y 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